¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de nuestro Late Inmobiliario, en donde queremos actualizar la información de la industria, traer a grandes referentes y también poder informar sobre la actualidad, por ejemplo, del mundo del corretaje de propiedades. Por eso, agradeciendo a todos quienes nos siguen en nuestras redes sociales como abogado Salvador Macluf, quisiera comenzar en esta oportunidad comentándoles que el corretaje de propiedades en Chile es una actividad que no se encuentra regulada. Fíjense que esto nació en el año 1943, cuando Chile fue el primer país en Latinoamérica en contemplar una normativa para los agentes inmobiliarios, la cual estuvo vigente hasta el año 1987, en el cual se derogó, se eliminó la ley y el reglamento que regía la compra-venta, el arriendo, la permuta, la venta de locales comerciales. ¿Por qué se eliminó esta normativa? Porque se entendió que la libertad del mercado, el libre mercado, iba a regular de alguna forma esta actividad, lo cual sin duda fue en desmedro del cliente final. Por eso estamos trabajando desde el año 2008 con diferentes asociaciones gremiales como CPEBAL, como COPROCH, en su oportunidad IACOP, a efectos de poder reinstaurarlo. Es decir, que cada corredor de propiedades debe cumplir con determinados requisitos para dedicarse hoy día a la intermediación. Hoy día una persona que quiere vender activos de papel, acciones, seguro, debe cumplir mucho más requisitos que un corredor inmobiliario. Por ejemplo, una persona que quiera vender seguros debe tener un domicilio establecido, no debe tener antecedentes negativos comerciales, debe tener un patrimonio determinado y constituir una especie de fianza o garantía por si comete algún acto ilícito. Por eso, señor director, a quien saludamos a Agencia Prisma Televisión, a don Yamil Abolía, voy a compartir un poco de la información de un proyecto de ley, para que ustedes también lo puedan ir comentando en nuestras redes sociales, que impone a las personas naturales que se quieran dedicar hoy día al corretaje de propiedades. Esto, recuerdo, no está vigente, sino es lo que se desea. En primer lugar, ser chileno extranjero con residencia continua en Chile por más de tres años, conforme a una normativa respecto a la migración, que establece normas sobre extranjeros en Chile. Recordemos que esta última normativa sobre los extranjeros fue modificada el último año, ante lo cual este proyecto de ley también deberá ser modificado. En segundo lugar, deberá ser mayor de edad. Recordemos que en Chile, al principio, la mayoría de edad para hombres y mujeres era de 25 años. Después era de 21 años y hoy día la mayoría de edad es de 18 años. Para ingresar a este registro, además, debemos tener un nombre completo, el rol único nacional y un domicilio. Y en cuarto lugar, en letra D, hay que establecer, ante un notario público, como ministro de fe, una declaración jurada de no encontrarse inhabilitado para su inscripción en este registro nacional. La intención es que el Ministerio de Economía, hoy día, pueda abrir un registro electrónico, en donde todas aquellas personas que quieran dedicarse a la intermediación inmobiliaria, deban postular a él o deban inscribirse cumpliendo estos requisitos. Y como veremos en la siguiente lámina, también hay que tener licencia de enseñanza media o equivalente. Es decir, hoy día en Chile, cualquier persona, aunque no tenga la enseñanza media, aunque no tenga el cuarto medio rendido o equivalente, puede dedicarse a la intermediación inmobiliaria y con esto se pretende establecer un estándar mínimo para él. F, como requisito, no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. ¿Qué significa esto? Una pena aflictiva significa aquella condena de privación de libertad que establezca una privación de libertad, como decíamos, de tres años y un día. Por lo tanto, cualquier persona que haya sido condenada por un delito menor a este tipo de sanción podrá ser corredor de propiedades. Ahora, si bien se puede o no creer en la reinserción social, hay que establecer que hoy día cualquier persona que haya sido condenada por algún delito económico, por giro de loso de cheques, por alguna defraudación, por estafa, puede dedicarse a la intermediación inmobiliaria. Y por eso el legislador es relevante que ponga hincapié en esto. ¿Por qué? Porque muchas personas a lo largo de toda su vida tal vez solamente van a poder adquirir un solo inmueble. Por lo tanto, si vamos a entregar esa intermediación a personas que hayan sido condenadas por algún tipo de delito económico, el legislador debería ser aún más prudente. Y la letra G, que es muy importante, es haber aprobado al menos un curso de corretaje de propiedades u administración inmobiliaria de duración no inferior a seis meses, impartido por instituciones de educación superior, las cuales deben estar acreditadas por el Estado o UOTEC. Fíjense ustedes que hoy día una persona que se dedica al corretaje inmobiliario no tiene la obligación de haber rendido ni haber cursado ninguna capacitación referente al tema. Es decir, le estamos entregando el patrimonio más relevante que tiene el ser humano, este activo que tal vez nos ha costado décadas poder conseguir, a una persona que no tiene conocimiento. Si bien el libre mercado es relevante para múltiples situaciones, creemos que acá el Estado debe reglamentarlo. Y las personas, antes de poner en el mercado un inmueble para riendo o para venta, deberá siempre capacitarse constantemente. Fíjense ustedes que en los últimos años se modificó la ley de arrendamiento de precios urbanos, se creó un procedimiento monitorio para recuperar los inmuebles en forma más temprana, se derogó y se implementó una nueva ley de copropiedad o condominios, y también la reglamentación respecto al tributo en el pago del IVA del arrendamiento, de bienes raíces que estén amoblados, por ejemplo, el departamento que usted tenga en calle San Martín, Ocho Norte, que usted va a arrendar, debe pagar IVA y otra forma de tributación. En ese sentido, el corredor es un profesional porque debe estar a la vanguardia del conocimiento y de las técnicas de la información. Es muy importante también que usted trabaje con aquellos corredores que estén certificados, que hayan hecho un curso como el que les voy a presentar en unos instantes más adelante, y que puedan dar cuenta de ese conocimiento antes de que ustedes puedan entregar este patrimonio para que un tercero se lo muestre. Y los demás requisitos que establezca este reglamento. Estos proyectos de ley, se han presentado más de tres proyectos de ley, nacen desde el año 2008 con la intención, como decíamos, de reinstaurar el Registro Nacional de Corredores de Propiedades para que sean profesionales del área los que se dediquen a la intermediación. Y a continuación te quiero contar que el día 11 de marzo partimos una nueva versión de nuestro curso avanzado de Corretaje de Propiedades que podrás revisarlo en cursosinmobiliario.cl. Hemos tenido miles de alumnos profesionales que se dedican hoy día al corretaje y a continuación te voy a mostrar algunos de los comentarios que ellos realizan sobre esta gran capacitación. Hola, mi nombre es Texia Villacura, exalumna de Salvador Maclub del curso de Corredores de Propiedades Exitosos. Soy Ingrid González, egresada de la generación 2023 de Corredores Exitosos. La verdad es que haber desarrollado este curso fue una tremenda experiencia, realmente muy valiosa. Es un programa completo que nos apoya en el crecimiento tanto profesional como personal. Y la buena disposición de Salvador en todo momento, así como también por los contenidos y los conocimientos compartidos por él y otros profesionales durante las clases. Y por sobre todo, quiero destacar el que formas parte de una comunidad que te sigue apoyando durante todo el proceso y continúas creciendo profesionalmente. También por el material complementario enviado, que son los tres libros, que sin duda son un valioso material de apoyo durante todo este proceso. Espero que también puedan disfrutar de esta capacitación. Con mucho agrado recomiendo el curso como una excelente oportunidad de capacitación para aquellos profesionales que llegan en el corretaje y para quienes deseen recién comenzar en este rubro. Mi nombre es Jordan Estuardo. Mi nombre es Diego Espinosa. Mi nombre es Ignacio Guerrero. Tengo 23 años. Soy licenciado en Derecho. Mi nombre es Ivonne Vega. Hola, mi nombre es Giajira Celci. Tengo 21 años. La experiencia que he tenido en este curso de Salvador Maclux que ha sido maravillosa para toda esa gente que está buscando emprender por sí sola. Es uno de los cursos más completos que existen en el mercado inmobiliario. Nosotros como empresa llevamos más de 8 años en el mercado. Es una faceta que uno no aprende mucho en la carrera y por lo tanto me ayudó mucho principalmente a asesorar a clientes, asesorar a usuarios y poder ayudar y desempeñarme mejor como abogado. Le invitamos a que tomen este curso. Es maravilloso, es completísimo y la verdad que les va a servir mucho para que puedan tener su propia empresa. Tomé este curso hace tres meses atrás y hoy me ha cambiado la vida rotundamente. Ya sea por la gente con la que te vas a rodear, los conocimientos que vas a aplicar en tu vida. Y de todos los cursos que existen, el de Salvador Maclux es el más completo. Se los recomiendo absolutamente ya que los conocimientos que van a adquirir ahí, con la inversión que se hace en el pago del curso, los van a recuperar a muy corto plazo a diferencia de otros cursos que quizás pueden ser más baratos. Pero no les aseguran el éxito ni tampoco les aseguran los conocimientos profesionales que van a adquirir acá. Es muy bueno, tiene muy buenas herramientas, buenos libros de apoyo. Así que recomendado en un 100%. Agradezco a todos mis exalumnos quienes han recomendado este curso avanzado de corretaje de propiedades que comienza el 11 de marzo a través de cursosinmobileros.cl. Te invito a revisar nuestra malla, los bonos, como decían nuestros alumnos. Entregamos dos libros de regalos, toda la documentación necesaria para que puedas realizar la intermediación en forma profesional. Y también hemos creado una comunidad a nivel nacional en donde los mismos titulados de corredores exitosos pueden desarrollar sus negocios inmobiliarios. Es decir, pueden hacer un canje, un contrato de canje inmobiliario con la intención de que ustedes hagan un trabajo profesional y como consecuencia de ello, les vaya excelente. Así que los espero a todos este 11 de marzo del 2024. A continuación, vimos en la parte inicial todo lo que era el proyecto de ley y hoy día les voy a mostrar un poco de la legislación comparada, señor director. Vamos a ir ahí viendo qué pasa en los otros países. Vimos que en Chile no hay ninguna normatía, todo ha sido derogado del año 87 y a continuación vamos a ir viendo los diferentes países de hoy día. Fíjate que hoy día en Argentina tú para ser un agente inmobiliario en primer lugar tienes que tener un título profesional y debes cursar la carrera de martillero público y en general tiene una duración de dos años. Es decir, tú debes ser un profesional, tener alguna profesión liberal y posteriormente hacer una especie de posgrado o especialización que va a durar dos años. Debes tener un seguro. ¿Por qué debes tener un seguro o una caución? Porque si tú cometes algún error, negligencia o con dolo tú tengas que responder con tu propio patrimonio. Algo importante también es prestar juramento para ejercer, fíjate, la profesión con decoro, dignidad y probidad. Y hay que inscribirse en una matrícula y quienes se porten mal o hayan cometido algún acto ilícito, ya sea civil o penal, la van a perder. También deberán juramentar y desarrollar su trabajo en forma profesional. Como ves, Argentina está hoy día bastante acomodado en el sentido de su reglamentación, de su legislación para permitir y salvaguardar los derechos del cliente o del consumidor final. Ya hemos visto Argentina, vamos a ver a continuación qué pasa con Uruguay. Uruguay pasa el mismo caso que Chile, Colombia o Brasil. Es decir, no hay una reglamentación. Todo lo que se desarrolla es a través del derecho común, del derecho civil, pero no hay una norma en específica que hable sobre la intermediación, la venta, cuáles son las obligaciones del corredor de propiedades en particular. También, al igual que en el caso de Chile, Uruguay está intentando establecer una reglamentación que es muy necesaria. Luego de Uruguay, vamos a ver Colombia. Como decíamos, ocurre lo mismo que en Chile, lo mismo que en Uruguay, que no tiene una reglamentación específica, hay un vacío legal, sin perjuicio que las asociaciones gremiales, tal igual como Chile, como la Federación de Lonja de Propiedades de Colombia, ha intentado a través de un lobby lícito pedirle al Parlamento que ellos quieren ser regulados. Fíjense que los corredores en todo el continente, lo que ellos están buscando es tener hoy día una verificación del Estado. ¿Por qué se preguntará usted? ¿Por qué el corredor quiere ser regulado? ¿Por qué existe la necesidad de hacer una especie de un embudo, de un catastro, que solamente aquellas personas que están con los conocimientos necesarios puedan vender o arrendar una propiedad? Y no una persona que tenga un celular y la capacidad de convencer a otro que le entregue su inmueble para ponerlo en el mercado puede dedicarse a esta importante actividad. Hemos visto Chile, Argentina, Colombia, ahora vamos a ver a Perú. Y en el 2016, nuestra hermana nación publicó la ley 29.080 que establece el registro de agente inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En primer lugar, vemos que la denominación es agente inmobiliario. Hoy día en Chile usted se puede denominar corredor de propiedades, corredor inmobiliario, agente inmobiliario, asesor inmobiliario, broker, broker inmobiliario. En el caso de Perú, hay que presentar una copia legalizada que también acredite estudios mínimos. Es decir, es necesario que la persona se capacite ante las instituciones que el Estado determina. En segundo lugar, no tener antecedentes penales. Se recuerdan que en Chile, en el proyecto que existe, uno puede tener antecedentes penales para dedicarse al corretaje de propiedades. En el caso de Perú, hoy día la prohibición es absoluta. Es no tener antecedentes penales y cumplir con los demás requisitos establecidos en la reglamentación e inscribirse en un registro público en donde yo voy, postulo, entrego mi copia, mi cédula de identidad o del documento de identidad. Un juramento también habrá que hacer y cumplir con las otras exigencias. Posteriormente de Perú, vamos analizando aquí el continente y los diferentes países. Tenemos que en los Estados Unidos hay un registro estatal. Si ustedes se fijan, en Perú, en el proyecto de ley de Chile, en los Estados Unidos, lo que se busca primero es que la persona tenga una capacitación, que la persona no tenga antecedentes penales, que no haya tenido algún tipo de condena por algún delito económico o de carácter patrimonial, que se inscriba en este registro público en todos los países que hemos visto y veremos. Hay un registro público que es el propio Estado el que se encarga de verificar el cumplimiento de cada uno de estos requisitos. Y lo más importante es que hay que revalidar anualmente el registro de profesionales inmobiliarios. Y esto a mí me parece tremendamente importante. Es decir, yo estando en México realizo todo lo que es la capacitación, posteriormente cumplo con los requisitos y debo revalidar anualmente. Es decir, esa matrícula de registro no es permanente, sino que debo tener un comportamiento idóneo durante toda mi trayectoria profesional. Dicho esto, vamos a ver también a continuación un ejemplo que a mí me parece fantástico y creo que el resto de los países deberíamos seguirlo, que es los Estados Unidos de América. A diferencia de los otros requisitos, acá le exigen a usted que usted se asocie con un realtor o un agente inmobiliario que tenga experiencia. Es decir, una especie de práctica profesional. Y me parece fantástico. ¿Por qué? Porque luego que usted realiza su estudio, usted va y pide una capacitación, una práctica profesional con un corredor inmobiliario que ya tenga una trayectoria mayor que la suya para que él le traspase el conocimiento, la experiencia. Esto que no se puede plagiar porque la experiencia es lo vivido por cada uno de los agentes inmobiliarios. ¿Y qué es lo que destaco acá? Que esta licencia se deberá renovar generalmente cada dos años. Pero ojo, atención, para renovar la licencia requiero dar un examen y acreditar una capacitación en horas. Es decir, usted deberá capacitarse cuatro, seis, doce, veinte horas anualmente de acuerdo a lo que señale cada uno de los estados, dar un examen y así usted revalidar su título. ¿Por qué es importante? Porque como decíamos, la legislación, la normativa, las técnicas de comunicación, de marketing digital van evolucionando constantemente. Y lo relevante es que también usted no cometa errores. ¿Por qué? Porque está capacitado constantemente. El esfuerzo debe ser permanente. Dicho esto, señor director, ya hemos visto todos estos países, quisiera comentarle y agradecer a todos que nos están viendo hoy día a través de nuestro late inmobiliario para que nos sigan, como dijimos, en nuestras redes sociales a través de nuestro Instagram, de nuestro Facebook, de nuestro canal de YouTube como Abogado Salvador Macro. Nosotros también nos dedicamos a la intermediación inmobiliaria. Entonces, todo el conocimiento también lo vamos a plasmar. Y si tú tienes algún tipo de necesidad de venta, arriendo permuta, puedes comunicarte con nosotros a través de propiedades arroba maclux.cl y a continuación vamos a entregarte información sobre uno de estos inmuebles que nuestros clientes nos han entregado para ver si te gusta también lo que eres arrendar o comprar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 para ello. Es decir, se deberán verificar en los títulos de dominio, por ejemplo, en la compra-venta, en la adjudicación, en la posesión efectiva de la herencia, que la persona que dice ser el dueño efectivamente lo sea en el derecho. Por lo tanto, se deberá realizar un estudio de títulos preventivos, el cual además nos entregará la información respecto a si existe alguna prohibición, algún embargo, alguna hipoteca o algo que limite que yo pueda transferir el dominio. Es decir, que yo pueda vender ese bien inmueble. Por eso el corredor de propiedades capacitado siempre deberá hacer este análisis previo. Hay una muy mala costumbre que es obtener fotografías, ir a visitar el inmueble, tomar sus fichas, sus características generales y después proceder a informarlo al mercado, a publicarlo y a republicarlo. ¿Y por qué digo que es un error? Porque no hay que perder tiempo, recursos ni dinero y hay que averiguar si efectivamente ese inmueble cuenta con las características suficientes para ser ofrecido. Por eso un corredor de propiedades además deberá contar siempre con un equipo maestro. Es decir, con un conjunto de profesionales, ya sea abogados, arquitectos, constructor civil, contador, paisajita, etcétera, que nos colabore en poder dilucidar estas grandes interrogantes. Por ello, si usted está pensando en vender su inmueble, la recomendación es que tome a un corredor capacitado y profesional y además que se realice este estudio preventivo de los títulos y que tienes alguna necesidad, también nos puedes hacer llegar a propiedades como dijimos el 11 de marzo, vamos a partir nuestra nueva experiencia inmobiliaria y yo agradezco enormemente a los miles y cientos de alumnos que hemos tenido en nuestros cursos porque la intención de esto es que usted se capacite de forma profesional y pueda dedicarse con tranquilidad. También comentarte que más del 20% de nuestros alumnos también han sido inversionistas, rentistas, personas que son dueños de inmuebles con la intención de ellos de poder administrar su patrimonio, es decir, de mantenerlo o acrecentarlo. Por ello, a continuación, te voy a mostrar también otras opiniones y otras recomendaciones de nuestros alumnos. Hola a todos, mi nombre es Dulce de Groner Propiedades. Les quería comentar que durante el último trimestre de este año estuvimos haciendo el curso de corretaje del profesor Salvador McClough a través de su empresa Global Brokers. Fue un curso que la verdad tomamos para poder reforzar nuestros conocimientos, mantenernos actualizados y la verdad nos encontramos con una grata sorpresa. Fue un curso que la verdad nos gustó muchísimo, estuvo muy acorde a las expectativas que teníamos y sobre todo quiero destacar que no se traduce solamente en un curso muy teórico, sino que también nos da la oportunidad de tener experiencias, nos ponen actividades, tareas para que podamos desarrollar nuestro máximo potencial. Aparte, lo que más me gustó es que no solo tratamos de temas inmobiliarios, sino que también tratamos temas de mentalidad, algo súper, súper importante para realmente convertirte en un corredor exitoso. Hola, mi nombre es Yesenia Retamales, soy alumna egresada del curso inmobiliario impartido por Don Salvador McClough, el cual recomiendo absolutamente a ojos cerrados debido a toda la calidad humana con la que trabaja tanto Don Salvador como todo su equipo. Siento que en este curso he ganado las herramientas necesarias para poder iniciar mi camino como agente inmobiliario, pero por sobre todas las cosas yo destaco el tremendo factor motivacional con el que trabaja Don Salvador, que eso finalmente lo transforma en un mentor diario para todos sus alumnos, para que seamos mejores personas y mejores profesionales. Siento que esta experiencia inmobiliaria tan bonita no podría tener mejor nombre que curso avanzado de corredores exitoso. Se lo ha ganado muy bien. Qué alegría y orgullo y humildad poder recibir estas recomendaciones y comentarios de nuestros alumnos que usted podrá encontrar a nivel nacional que se dedican en forma profesional al corretaje de propiedades, porque la intención de crear esta capacitación sin duda fue en primer lugar que nuestros alumnos crezcan como personas. Como veían, el coaching, la motivación, la entrega de herramientas que nos hagan mejor personas, en definitiva nos van a convertir en mejores profesionales, con la finalidad primero que todo de que sean hoy día agentes de cambio en la industria inmobiliaria. Muchos de ellos se han convertido en referentes, se han convertido en líderes de opinión, han podido captar toda la información, el conocimiento, la experiencia y la han hecho suya para en definitiva que tengan un buen pasar económico teniendo presente primero que todo que un trabajo de excelencia, una intermediación con excelencia en la venta, en el arriendo, nos va a traer hoy día la prosperidad. Por lo tanto les deseo a todos ustedes que en el caso que tengan algún tipo de necesidad inmobiliaria puedan contar con un corredor inmobiliario de gran trayectoria. Ojalá, es cierto, que hayan estudiado con nosotros, que pertenezcan a una asociación gremial o con una comunidad como Global Brokers a efectos de que ustedes pongan en manos de profesionales su patrimonio y ellos puedan desarrollar esta labor de la mejor manera posible. Por ello los dejo a todos invitados a nuestra próxima experiencia que parte el día 11 de marzo de este año a través de cursosinmobiliarios.cl. Tenemos grandes profesores. Nos acompaña también don Aníbal Ahumada, que hemos entrevistado en este programa, quien fue presidente de la Asociación Nacional de Administradores de Condominios y también de la Asociación Latinoamericana. También nos acompaña don Elías Gutiérrez, quien actualmente está trabajando en el Conservador de Bienes Raíces San Miguel, asesor jurídico, asesor inmobiliario, tasador y otros personeros de la industria. Por lo tanto te invito a que mejores como persona y con eso se traduzca en mejorar como profesional, porque todo lo que hacemos lo hacemos con esa intención. Al finalizar este programa agradezco nuevamente a Agencia Prisma Televisión, que nos da todo el soporte tecnológico y también a, si deseas ser auspiciador nuestro, te puedes contactar en propiedades arroba macluf.cl. Para mí siempre ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Cuéntanos en redes sociales qué te pareció hoy día este programa, el late inmobiliario. Si tienes alguna consulta la puedes hacer llegar también por vídeo en nuestras redes sociales o por preguntas y nosotros siempre estaremos llanos a contestar. Agradecer sin duda a Quinta Visión, a sus pantallas y pronto nos veremos sin duda en una próxima programación de nuestro late inmobiliario. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.